Gracias Ángel por poner toda tu alma y conocimiento en esta obra. Gracias por no conformarte con la primera idea que te vino a la mente, ni con la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Gracias por todos tus estudios años atrás que han servido de altos valores referenciales tipo Velázquez, Zurbarán, Benjiure o Simonet. Gracias incluso por abrir un nuevo género como el escultórico a la carterería, pues si de normal se usa la pintura, la fotografía o el campo digital, ahora pueden tener cabida también los escultores. Sí, hay que darte las gracias y después felicitarte por esta obra de exquisita factura. A buen seguro se te han agolpado en la mente y en la mesa de trabajo infinitos momentos dignos de quedar en tu obra, pero la mente del verdadero y buen artista es aquella que sabe desechar todo lo que no era necesario para estar en la obra, como aquel que dentro del cesto intenta hacer volar un globo y se libra de todo el lastre innecesario para comenzar a elevarse. Lo has logrado tocando la infancia, inocente, pura y blanca, por la que todos y todas hemos pasado, donde todo está por construir, las ilusiones, las esperanzas, la vida en sí misma. Por desgracia, vivimos en una sociedad con alta tolerancia al cansancio. No queremos que nos hagan pensar, pero si el público supiera el duro trabajo que lleva a renunciar a lo que te provoca un aplauso fácil de colocar a un titular, la catedral de fondo, unos nazarenos delante y unas cuantas cosas más, y lo difícil que es buscar un elemento que nos lleve a la síntesis de todo, fruto de una ardua interpretación e investigación visual de todos los elementos, y si el que observa este cartel supiera la satisfacción que da interpretar y reconocer todo esto, en vez de que nos den lo evidente y fácil ya masticado solo para tragar, te desharías de todo ese lastre, de lo fácil y te elevarías como ángel y como yo. Buenas noches, bienvenidos, feliz año. Es la primera vez que nos volvemos a ver en esta mesa, estrenando este año. Han visto ustedes una carta abierta que le ha escrito José Luis Puche al artista del cartel de la Semana Santa 2024, Ángel Sarmiento. Él quería dejar expresada su opinión y le hemos ofrecido este pequeño espacio. Hoy vamos a hablar de carteles, de artistas, de pintores y muchas más cositas. Pero antes de todo, antes de empezar, buenas noches, señor Maraleda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, yo bien. ¿Y tú? Yo aquí con mi Pepe Gómez. Ah, ¿eso es una pista? ¿Qué me lo he puesto? ¿Eso es una pista? Es una pista, es una pista. Cuéntame, ¿qué tenemos esta noche? Pues esta noche vamos a empezar precisamente con Pepe Gómez. Como bien decía, vamos a hablar de arte, tenemos esa referencia, por supuesto, del cartel de Ángel Sarmiento que presentamos la semana pasada. Vamos a hablar con Pepe Gómez, que viene a hablarnos de sus proyectos y de muchas cositas más. Vamos a hablar también de dos 75 aniversarios, el de la Cofraía de los Dolores del Puerto de la Torre, que, como sabemos, va a hacer esa especie de peregrinación, de procesión por las calles del centro y, sobre todo, con el objeto de llegar hasta la catedral, que es su fin último, y también de un 75 aniversario, como es el de la fusión de dos hermandades, que hoy en día son el huerto y desamparado de Belén Malga. Aparte de, bueno, el camino hacia la coronación, que también está ahí pendiente. Y vamos a terminar también con José Antonio Gémenes, que es otro que fue pintor del cartel de la Semana Santa, que también viene a hablarnos de sus proyectos. Haga los honores. Haga los honores. Venga. Bueno, pues con todos ustedes, don José. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Tú ya has venido aquí, lo que pasa es que antes venías de espaldas, pero ya, ya estamos cogiendo. Ya he salido de la madriguera. Ya he salido de la madriguera. Bueno, pregunta de rigor, ¿qué te ha parecido el cartel? Bueno, partiendo de la base que yo no tengo ni idea de arte, yo creo que, como espectador, a mí me ha gustado. Me ha gustado. Decir si es bueno, si es malo, como se está diciendo ahora en tantos sitios, a mí me parece un poco osado. Yo creo que hay que acudir a lo más básico, y es decir, si te gusta o no te gusta. Ya está. A mí me parece que es un cartel precioso, primero por su originalidad, porque ha utilizado dos elementos que hasta ahora no se habían utilizado, y porque, por lo que he leído, ha conseguido transmitir a muchísimos cofrades la idea de la niñez que muchos a lo mejor la tenían olvidada. Y porque todos los cofrades han sido niños, todos los cofrades han vivido esa época con ilusión, y a mí me parece un acierto estupendo que haya acudido a esa referencia para elaborar el cartel de este año. Tú probablemente has... Perdón, el único fallo que le veo a Ángel es que haya utilizado tanto tiempo suyo, que es maravilloso, para explicarlo, para que la gente sepa de lo que estaba hablando. Porque yo creo que hay que dejar que la gente interprete lo que está viendo y que se haga su propia película. Ya está. Y nosotros nos hacemos nuestra película cuando vemos tus fotografías. ¿Cómo les llamamos ya? Porque ya no es solamente fotografía, ya tienen colas, tienen más cosas. Bueno, vamos a llamarlo arte visual. Aquí se trata de jugar con unos elementos que a priori todo el mundo tiene muy bien encasillados en su mente y colocarlos en otros ámbitos para hacer lo mismo que te decía antes del cartel de ejercitamiento. Que la gente cuando vea lo que está viendo se pare tres segundos. Yo ya no digo cinco minutos, pero tres segundos para pensar oye, ¿qué me está contando este tío con lo que ha hecho? Sin necesidad de que yo haga una tesis de cada obra mía explicando lo que tiene delante. ¿Te gustaría verte en el sitio de Ángel? ¿Perdón? ¿Qué si te gustaría verte en el sitio de Ángel algún año? Yo no sé. No sé. Tengo mis dudas. Porque, no sé, yo no trabajo con tanta reflexión ni con tanto estudio. Yo soy un poco más impulsivo a la hora de crear. Y ya te digo que admiro muchísimo a los artistas que son capaces de glosar perfectamente con tanto detalle y con tanta referencia a sus obras como bien ha hecho Ángel y como bien hizo Pablo. Y yo no sabría explicar con tanto detalle lo que hago porque lo mío es más impulsivo y prefiero que la gente sea la que se haga su propia presentación de la obra. Entonces, no sé si cuando llegue ese momento si es que llega, no sé, va a ser una responsabilidad grandísima. Desde tu punto de vista, tú ahora también no es que buscas la provocación pero sí que es controvertida y a veces incluso también en redes sociales utilizas un poco ese dar el pinchazo para que la gente reaccione. ¿Qué consejos le darías tanto a Ángel como a otras personas que han expuesto sus carteles y que, bueno, están sometidos un poco a la crítica y que últimamente, no sé, pero es que nos cuesta a lo mejor interpretar cosas que no sean copias. Bueno, el problema es que hay que partir de la base que lo que tenemos entre manos va dirigido a un público que tiene la piel muy fina y no está acostumbrado a ver cosas que se salgan de su esquema. Yo no soy nadie para dar consejos pero yo, mi base es disfrutar con lo que yo hago y luego si consigo conectar con una, con dos personas, guay, si consigo conectar con diez, perfecto y si consigo conectar con cien pues es mucho mejor. Pero tampoco me obsesiona el bienquedismo y el decir uf, esto no, porque vaya, que... No, no, yo lo hago y ya a través de los meses de trabajo y eso ya he conseguido que eso no me afecte lo más mínimo. Te estamos viendo sin gorra. ¿Hay un nuevo Pepe Gómez o...? No, 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 que hay es, bueno, hay una etapa que sí me gustaba ese tipo de oscurantismo sobre mí, sé que nadie supiera, pero bueno, entiendo que cada vez contacto con más gente... Es más difícil. Sí, cada vez más complicado. Hablando en plata, es más difícil. Sí, sí, es más complicado y por otro lado, bueno, pues pienso que es bueno de vez en cuando salir de la madriguera y que te dé el aire. ¿Tienes carteles para este año? Porque el año pasado tuviste, creo recordar, para el Dulce Nombre. Sí, 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 para el Dulce Nombre y para una cosa que se hizo en Sevilla. Y el de la MUI de Sevilla. Es verdad, es verdad. Pues este año tengo una tarjeta de sitio que me han pedido para la hermandad de la clemencia de Jerez y hay dos carteles para Málaga, pero de los que no puedo dar más referencias porque todavía no se han anunciado. ¿Te buscan sabiendo quién es Pepe? Espero que sí, espero que sí, porque si esperan... ¿Vosotros sabéis dónde habéis metido? Si esperan que les presente otra cosa que no soy yo, lo van a tener difícil. Yo entiendo que sí. Además, es muy gracioso porque entre mis clientes y los amigos que me piden cosas y tal y cual, cuando les enseño lo que hago, está ya la coletilla de este es muy Lázarus y este es muy poco Lázarus. Entonces, claro, a mí me explota la cabeza porque yo entiendo que yo todo lo que hago es Lázarus, ¿sabes? Pero hay... Esto sin Lázarología. Exactamente, exactamente. Esto es más Lázarus que este. Entonces, bueno, ahí me sirve muchísimo, por supuesto, la opinión de la gente que ve mis cosas, o sea, que lo acepto encantado. Oye, ¿lo de Lázarus es por... ¿Por qué el Lázaro del Ciego? Bueno, está conectado. Tiene que ver con Bowie, ¿no? Pero la realidad es que tiene que ver con el álbum póstumo de David Bowie que hay un tema que se llama Lázarus que, si conocéis un poco la historia de ese álbum, pues es el último álbum que publicó Bowie sabiendo que se iba a morir y uno de los vídeos que pudo hacer el hombre ya bastante enfermo iba, trataba esa metáfora de Lázaro y de la ida a la muerte, el regreso y yo ya que venía de ser un grandísimo fan de David Bowie pues a mí aquello me quedó súper tocadísimo con aquello y decidí hacer los leitmotiv de este proyecto. Y me lo has dejado votando. Ya hemos hablado de música. ¿Hay un proyecto con música? Sí. Bueno, la base de mi trabajo es un poco mezclar el aceite con el agua y ahí es donde yo me veo más cómodo y bueno, a través de Rafa Pérez Pallaré él se puso en contacto conmigo para ofrecerme la posibilidad de hacer una exposición en la Iglesia de la Pastora y yo pues he aceptado encantado y vamos a hacer, vamos, he presentado una exposición que es un viacrucis conectado con el constructivismo ruso que se trataba de hacer creaciones mezclando formas, líneas, jugar con los espacios y eso y mezclarlo con las cofradías. Pero además, cada lámina está inspirada por una canción de David Bowie que sonaba cuando yo estaba diseñando esa lámina. Entonces, el espectador va a poder estar delante de la lámina y va a poder leer a través de un código QR que le lleva a la canción en Spotify de qué canción se trata para poder escucharla mientras está viendo la lámina. ¿Estas cosas se te ocurren a ti así de repente o las va, dices, una locura, la voy aguantando? Es que tú te cuentas las dos cosas juntas. Claro. Por una parte Pepe Gómez y por otra parte Pérez Pallares. Sí, sí. Bueno, también tienes estas cosas. Este tipo de cosas, como yo digo siempre, surge un poco de mi aburrimiento existencial. Es decir, me aburro muchísimo cuando estoy metido en algo muy a fondo y necesito dar un saltito y cambiar y aunque luego vuelva de nuevo a lo que había de atrás pero necesito ir cambiando y evolucionando y esto de conectar la música con la Semana Santa y con Bobby y todo esto me parece tan atractivo bajo mi punto de vista que no he dudado en plantearlo y en enseñarlo en esta cuarema. Pues vamos a presentar y vamos a unir a esta mesa a nuestro compañero, amigo queridísimo Fran Cristófol. Buenas noches, Fran. Buenas noches, ¿qué tal? Mira, tengo aquí a Pepe. Estoy rodeado, además, mi fondo seguro que tiene mucho de extraño también para una conexión como esta. Estoy entre nubes. Ya te veo, porque están llegando ya, ¿no? Los bebés están terminando de llegar, si Dios quiere. La semana que viene ya seremos uno más y ahora menos sitio. Bueno, Fran, ¿a ti qué te ha parecido el cartel? Pues mira, a mí me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Pepe, que en cierto modo es verdad, que quizás Ángel tendría que habernos dejado un poquito más de interpretación, pero es que también lo comentaba, que Ángel hace todo bien, es que habló muy bien el otro día en la presentación, pero a mí el cartel me encanta por dos cosas. Primero porque yo me veo ahí, veo a mi sobrino, veo a mi hija, yo creo que esa estampa cualquier cofrade que haya nacido o crecido o vivido cerca de una cofradía se ve claramente identificado ahí. Y segundo, quizás ese mensaje para los que dicen es que no representa la Semana Santa de Malajas, solo hay que mirar unos centímetros más abajo y ver esa tipografía que dice todo, que sitúa muy bien, es como ese pin de Google que dice estos monedillos podrían ser de cualquier sitio, de hecho son de cualquier sitio, pero para Ángel Sarmiento son la Semana Santa de Malajas y ahí es donde está la cuestión del artista en situar su vocación de lo que está presentando a lo que está haciendo y localizarlo y a mí, ya os digo, a mí me ilusionó, yo creo que la palabra es ilusión, inocencia, todo eso que hemos dicho mucho en los últimos días pero a mí es que me ha encantado, me ha encantado el cartel por eso, porque más allá de lo que explicará Ángel yo estoy ahí y mi sobrino y mi hija y yo veo ahí a mucha gente conocida. Y en cuanto lo mismo que te gusta a lo mejor esa línea clásica de Ángel, a Pepe lo sigue desde, bueno, empezamos un poco todos juntos, ¿no? Claro, Pepe es de la época de la tribuna que entró ahí como un elefante en una cacharrería en este mundo cofrado, él mismo lo decía en Twitter, el que hacía fotos raras, patas arriba esto. Era el que hacía la foto rara, el que hacía la foto rara, hacía fotos movidas, eso como se le ocurre. Sí, y la verdad que estabais ahí poniendo sobre la mesa algo que, no sé si se ha dicho mucho en público, pero sería una maravillosa ida de olla que el cartel de la Semana Santa de Málaga un año próximo fuera un Lázarus, un Pepe Gómez, porque, bueno, ya lo hemos exportado fuera, ha dicho Jerez, ha dicho Sevilla, joder, y por qué no valorar algo aquí dentro con un premio, si se puede resultar, si podemos hablar de premio, Pepe, hacer el cartel de Semana Santa para un artista, pero, ¿por qué no? ¿Creéis que Málaga, cualquiera de los dos me contesta ahí, ¿creéis que Málaga está preparada para un Lázarus de cartel de Semana Santa? Es la ciudad y la Semana Santa que está preparada para eso, es la ciudad y la Semana Santa que ha visto más innovaciones, más cambios, algunos no lo aceptaron, como el caso aquel de la Soledad de Ávalos, pero en otros casos hemos visto que sí, yo creo que si hay un sitio que está preparado institucionalmente para dar el paso, en Málaga, yo no me imagino un Lázarus en un consejo, en una federación de hermandades que no sea la agrupación de Málaga. ¿Pepe? Yo le agradezco lo que acabas de decir, pero no sé, no sé, yo ya le digo que para mí sería una responsabilidad grandísima y no sé, no sé, yo cuando venga, si viene... ¿No sería un premio? No sé, tío. No sé si sería un premio, venga, ahora te vas entera. Ahora te vas entera. Y por listo. No, hombre, yo no sé, yo me halaga mucho que digáis eso, pero bueno, yo creo que hay antes mucha gente que estaba mucho más preparada y con más trayectoria que yo, no sé, vaya, yo tengo todavía mucho que aprender. Pepe, ¿te ha cambiado mucho la vida desde esas primeras fotos de las que hacía referencia a Fran en la tribuna a ahora, que vas un poco más por libre y ha sido como más revolucionario de todo? Yo pienso que son etapas que vienen como consecuencias del destino, o sea, aunque sí es verdad que mi etapa como fotógrafo no, yo soy fotógrafo y digamos que mi mente como fotógrafo piensa en cosas que no son muy estándar y yo creo que todo eso ha servido para que ahora en esta parte más creativa y más manufacturada, digamos, y eso, pues, todo eso ha servido de pozo. no sé, yo, ¿qué es lo que me había dicho? Perdón. Se te ha ido la vida. Sí, se me ha ido. Se me ha ido. Estas cosas suelen pasar mucho en los artistas. Sí, es que se van y de repente cuando te encuentras por la otra y dices tú, ¿de qué está ahora? ¿De qué está ahora? No, que se te ha cambiado mucho la vida desde aquellas primeras fotografías. No, no, cambia mi vida pero personalmente porque es verdad que de la otra forma tú sales a hacer fotos, la metes en el ordenador y terminas pero esta parte ahora me obliga casi casi a estar 24-7 creando y pensando y escuchando música y viendo cosas. ¿Cómo te da ese chip de decir, vale, yo hago montaje, utilizo el ordenador y tal y ahora de repente quiero coger las tijeras en la barra de pegamento y me pongo a hacer collages manuales? Bueno, yo creo que como te decía una cosa lleva a la otra. El diseño digital en ordenador y eso está muy bien pero tiene una parte que es muy satisfactoria para el artista que te permite modificar tu obra constantemente. Tú puedes colocar una cosa aquí pero dices no, la vamos a colocar mejor aquí de otro color y no sé qué. Entonces como que es no parar de... Recortando puede volver atrás pero aquí no hay control Z. Permite un proceso mental que consiste que tú una vez que pones una cosa aquí y has decidido que otra entra por aquí y otra entra por aquí eso se queda ahí listo y ya está. Digamos que en parte es porque todo eso ha venido porque a mí me encanta pintar la pintura pero no sé pintar. Entonces yo creo que es lo más parecido que es lo más parecido a lo que yo puedo hacer a pintar es eso. ¿Creéis que con estos pequeños pasos que se están dando no solamente a través de la cartelería a través de la fotografía esas formas de interpretar el arte estamos en cierto modo colaborando a educar a la gente a ver las cosas de otra manera Fran? ¿Pepe? Yo creo que hace falta que esto se haga desde donde se está haciendo en su día lo hizo Estudiantes con aquel cartel de Ollarzaba el que era la corona de espina con la textura de aquel plástico Estudiantes lo hizo muy bien luego eso se llevó a la agrupación de cofradías el inicio del programa de hoy me ha parecido exquisito y maravilloso porque Puche es otra referencia de esa educación yo creo que cuando vimos el cartel de Puche todos decidimos aprender de cartelería ese día porque queríamos entender todo lo que había hecho y si alguien es responsable de esa formación en cierto modo es precisamente la agrupación de cofradías y es quien tiene que elegir a estos artistas que nos ayuden y sí por supuesto esta imagen de los monaguillos nos enseñan algo que leía el otro día de que los niños tienen que estar tienen que estar en la Semana Santa y tienen que estar dentro de los cortejos no sé si la reflexión a lo mejor se me va un poco de madre pero los niños donde tienen que estar es delante de los tronos o llevando su faraona etcétera pero no por mitad de los cortejos dando vueltas y quizá esta sea otra forma de educar en este sentido Pepe bueno yo tengo que decir que cuando yo puse en marcha mi proyecto hubo muchísima gente que me dijo esto no lo vas a poder hacer cosas de Sevilla con esto no se te ocurra que es que te van a destrozar que vas a sacar esto sujétame el cubata si 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 y yo pensé y yo pensé yo por dentro pensé bueno vamos a ver yo lo que hago no es no es subversivo ni es ofensivo es digamos sorprendente porque lo que estoy haciendo es colocar a las cofradías en un plano diferente al que ya se conoce entonces no hay ninguna ofensa no pasa nada se sale y no pasa nada y cual ha sido mi sorpresa que yo tengo muchos muchos clientes de Sevilla y muchos seguidores de Sevilla que están encantados con lo que hago y eso esa comunidad digamos no para de crecer yo creo que sí pero fíjate yo creo que muchas veces porque en los últimos años hemos tenido una perspectiva y a lo mejor nos hemos orientado hacia un tipo de cartel o un tipo de estética muy cercano al bodegón o sea y vamos a a cosas muy concretas lo que decía José Luis tiene que ser la catedral esto lo otro el titular para arriba para abajo y de ahí no nos podíamos salir pero si nos vamos realmente a la cartelería más antigua que tenemos ahí lo podemos consultar por el estado de la agrupación y nos vamos a los primeros carteles de los años 20 eran muy modernos y mezclaban cosas que a lo mejor no tenían nada que ver con la Semana Santa y ahí por ejemplo hay influencias de artistas contemporáneos el cartel de Cartagena que me ha encantado sí bueno Cuenca lleva haciendo carteles de Semana Santa Cuenca tiene una tradición ya en abstracto bastante importante Cuenca hace unos carteles que los flipas que por cierto he leído en Twitter que qué hace un cordero en un cartel de Semana Santa no yo me iba levantado me iba a ir el cordero de Dios sí bueno un poco parecido un poco parecido fue el año pasado con mi cartel de Dulce Nombre que hubo quien decía ¿qué hace un gallo? y luego pude saber que había gente de la propia cofradía que no sabía que había un gallo en su problema grave yo creo que te puedes algrar de muchas cosas pero de ser un ignorante en la vida y a ver simbología cristiana es lo mínimo pero ya no solamente es cristiano lo hablaba ayer con José María Cámaras precisamente con este amigo de Cartagena hay símbolos que son universales y aunque en que hayas estudiado un poquito ya prestas un poquito de atención esos símbolos están ahí el gallo el cordero son los símbolos que usó la iglesia para llegar a las clases más bajas en lo intelectual que hoy en día que tenemos tantos no sea capaz la gente si no sabemos leer una metáfora si no sabemos leer una metáfora cojamos la biblia tiramosla a la basura porque es que la biblia está entera escrita en metáforas es que cuando aparece un águila un toro en un trono en las esquinas de un trono eso porque es bueno tetramorfo es la base más básica más sencilla de hacer entender a las clases intelectuales más bajas en la edad media que fuerza tenía cada uno de los evangelistas y por qué y cómo había que representarlos para que los entendieran las parábolas por Dios las parábolas si no sabemos interpretar y yo creo que ahí José Luis ha dado un poco en la clave si no dedicamos un poco de tiempo a por lo menos a tener interés ya no que sepamos interpretarlo porque como dice Pepe cada uno tiene una visión diferente pero si no dedicamos un momento a pararnos a pensar qué es lo que tenemos delante va a ser muy difícil es que no vamos a quedar siempre con lo evidente con lo obvio perdón yo creo que la mayoría de la gente no va a venir el cartel físico se va a conformar con lo que ha visto en internet por cierto que lo pueden ver en el archivo querido Fran esto ha sido un aperitivo tú sabes que yo te quiero sentado aquí en la mesa organiza la casa organiza los bebés que Ana te dé permiso que tenga una horita muy corta y os venís aquí no tengas más niños y hablamos más distendido o que voy a ir con la tropa y tenemos ruido de fondo también también es problema aquí hay sitio para montar un vamos el otro día es bien grande aquello tenéis pago compartido ahí bien bueno Fran muchas gracias muchas gracias a vosotros siempre nada un saludo bueno Pepe nos quedan menos de dos minutos algo que le dirías a todos aquellos que no comprenden tu obra y que te gustaría por lo menos decirle mira mirarla desde aquí a ver qué es lo que podéis encontrar no yo yo simplemente ese es el objetivo de lo que yo hago que separen tres segundos o sea que no hagan una crítica destructiva solo porque de momento lo que han visto en Instagram en un scroll ya no les gusta que separen que separen y vean qué es lo que se les está contando ya está entonces tú eres de la parte que cuando dicen basura pues mira no no menudo mojón mucho mejor menudo mojón de carretera eso no hay que hacerle ni caso Pepe que te queremos ver haciendo más cosas raras a ver si nos termina de explotar la cabeza conociéndolo ya está pensando lo que va a hacer después de la exposición y cuando puedas decir esos carteles de cuarema pues si quieres y te apetece aquí estamos hecha otro ratito perfecto estaré encantado de estar con vosotros muchas gracias Pepe a vosotros nosotros señor Moraleda ahora tenemos importante tenemos nos vamos a ir de aniversario 75 75 aniversarios nos vamos a ir hasta Vélez y hasta el puerto de la torre todo esto después de la publicidad un momentito y volvemos un momentito pues como les decíamos antes de irnos a publicidad vamos a dedicar este espacio este bloque a hablar de esa principalmente nos vamos a ir primero a Vélez porque están de aniversario pero dentro del aniversario también están haciendo más proyectos están en el proceso de coronación de la Virgen hablamos con Juan Antonio Iranzo hermano mayor del huerto y de San Parado de Vélez Málaga buenas noches muy buenas noches hemos estado hablando así un poquito fuera de cámara estamos de aniversario de 75 aniversario tenéis un montón de proyectos habéis presentado un montón de cosas pero yo me he quedado absolutamente enamorada de lo que me estabas contando de ese proyecto social de la parte de la coronación de la Virgen de ese proceso sí bueno la verdad que como digo yo se nos está juntando todas las cosas y en este en 2024 que celebramos el 75 aniversario de la fusión de las cofradías del huerto y los desamparados en una única pues el año que está pillando que va a pillar de grueso en ese proceso de coronación de la Virgen de los desamparados que en febrero de 2022 nos autorizó el Obispo de Málaga la verdad que bueno pues con mucha ilusión estamos llevando esa formación y sobre todo la obra social que yo creo que es la verdadera coronación de la Virgen esa obra social que está llegando a miles de personas a través de distintas de 12 asociaciones o 12 colectivos y que bueno pues que yo creo 12 por qué explícalo como me has dicho antes a mí pero ellos no lo saben bueno 12 colectivos porque bueno el proyecto se presentó nuestro teniente hermano mayor José Antonio García que bueno pues fue el que se encargó un poco de esa parte la idea era que había una corona social que era una corona como la de la Virgen que en su día pues Dios llegará y que bueno pues esa corona tenía 12 estrellas entonces cada una de esas estrellas eran 12 colectivos que son las 3 cáritas que tenemos en Belén Málaga las misiones de los padres franciscanos que son nuestra sede canónica el seminario del Obispao y después hay otras 7 que son asociaciones que trabajan en nuestra ciudad pues con drogapendencia enfermos de Alzheimer con niños con necesidades con Cruz Roja entonces bueno pues hemos querido abarcar a un montón de estamentos de nuestra sociedad que no quedaran ni los más pequeños ni los más mayores desvinculados y que bueno y que sobre todo la Virgen de los Desamparados pues de una manera derramará su gracia y bajo su manto amparará a todas las personas que necesitan de esa labor social un proceso de coronación que empezó parece que es de ahora pero empezó en 1997 y se para para coronar a la patrona sí de hecho en 1997 los hermanos que por aquel entonces estaban en la junta de gobierno de la cofradía del huerto y los desamparados pues decidieron iniciar ese proceso de coronación y es verdad que al año o incluso a los meses pues se inició el proceso de la patrona de Vélez entonces pues se decidió parar para que bueno era lo más lógico que la patrona de Vélez Málaga la Virgen del Remedio fuese la primera imagen corona de Vélez Málaga después es verdad que quedó un poco en agua de borrasca y ya es verdad que en 2016 se volvió a reactivar un poco el tema estuvimos expensas de las nuevas normas diocesanas que sabíamos que la íbamos a cumplir porque la imagen tiene más de cinco siglos de historia y la talla y bueno pues un poco empezamos a trabajar hasta que salieron públicas ese decreto diocesano de normas de coronación de la Virgen y también nos pilló plena pandemia porque en febrero de 2020 fue cuando el Cabildo aprobó el proyecto de coronación de presentar la solicitud a los diez días pues se declaró la pandemia y en plena pandemia en julio del 2021 al anterior delegado de hermandad de Icofradí fue al que le presentamos ese dosier esa solicitud y ya cuando entró don Salvador Guerrero pues bueno pues fue el que el que nos dio el visto bueno y ahí llevamos trabajando en junio de este año se culminan esos dos años en los que estamos realizando tanto esa obra social como esa formación por cierto que si están viendo ustedes imágenes de un plano no nos hemos equivocado es que también están haciendo la Casa Hermandad es que ahora que estamos trabajando en el libro de la agrupación de cofradías de Vélez son dos proyectos que dilatados en el tiempo han querido que al final salgan juntos porque la Casa Hermandad empezamos en 2004 también hace 20 años y bueno pues después de 20 años o 18 años de ahorro de ahorro de la cofradía porque ha sido una compra de un solar por parte de la cofradía en Belén Málaga no ceden terrenos sino que somos nosotros los que hemos adquirido ese solar pues durante este último año y medio pues hemos estado trabajando en ese proyecto que ya el pasado día 1 de diciembre lo aprobó el Cabildo de Hermanos que ya hemos realizado la licitación para las obras y en el momento que podamos pues queremos conocer esa primera piedra y empezar a construir pues ese sueño por el que ya han pasado tantas personas que por desgracia algunos no han dejado pero que bueno que sabemos que va a vertebrar y es una necesidad de la cofradía en los próximos décadas comentábamos que bueno que en Belén no sucede como aquí en Málaga que hay cesión de terrenos y tal que vosotros habéis que tiene que hacer una importante inversión económica y ahora también estáis metidos en lo que es la construcción en Belén Málaga a día de hoy hay actualmente para que lo entiendan los televidentes casa de hermandad tipo Málaga con salón de trono solamente hay una que es la de cofradía de estudiantes y la de la archicofradía del rico y la piedad pues que es realmente una casa en la que la tienen a ellos habilitada para salas de juntas reuniones reparto y demás pero que no tienen salón de trono casa de hermandad de este tipo que sea un edificio íntegro con salón de trono tres plantas y demás como suele ser las casas de hermandad malagueña es la primera que se enfrenta en este proyecto de las 19 cofradías de Belén Málaga y bueno pues como tú dices es verdad que allí cadecemos de esa ayuda como hay aquí en Málaga de cesiones de terrenos y demás ha sido la cofradía con recursos propios ya como he dicho de 18 años pues ahorrando como hormiguitas las que gracias a Dios hemos conseguido comprar ese terreno y bueno pues ahora mismo nos encontramos en predisposición de iniciar las obras de empezar sabemos que es imposible con la capacidad económica de nuestra cofradía terminar ese edificio pero bueno si nos vemos en situación de poder por ejemplo empezar lo que es la estructura y el cerramiento para poder salir de allí y que nuestras imágenes salgan el miércoles tanto yo no sé si te queda mucho como hermano mayor pero el que te suceda o la que te suceda tiene que estar temblando madre mía bueno esto yo en la anterior junta yo no solamente por esto sino por todo lo que tenía encima en la anterior junta estaba deteniente hermano mayor son proyectos de cofradía no son proyectos de junta de gobierno hemos estado hablando del año 97 del año 2004 me ha gustado mucho que digas eso eso es algo que a veces se olvida y yo entré y mi proyecto cuando yo entré con mi junta de comisión permanente que nos presentamos yo lo decía era desbloquear la coronación y desbloquear la casa hermandad todo lo que está viniendo pues bueno pues gracias al trabajo de la junta de gobierno gracias al trabajo de la cofradía y cosas que te está encontrando yo pues como tú dices me quedan dos años dentro de dos años pues no sé si seguiré o si habrá algún cambio pero bueno evidentemente son dos proyectos que me gustaría finalizar y que fueran una realidad que los hermanos sobre todo más mayores de la cofradía que ya tienen sus 70 sus 80 años y que fueron los primeros que ilusionaron en esos dos proyectos pues lo que han hecho una realidad a todo ello pues bueno pues se van embarcando cosas que son necesidades por ejemplo este año se va a estrenar la restauración íntegra del trono de la Virgen que quiera que no pues es un paso ya preparando esa coronación que esté todo su patrimonio y su ajuar preparado y bueno padecemos y cadecemos de muchas cosas porque por ejemplo la Virgen no tiene un manto bordado ni sabemos que ahora mismo estamos condicionados a no ser que nos toque un horomillones de bordarse o sea que sabemos sabemos las prioridades de la cofradía y ahora mismo es verdad que por la magnitud que tiene la cofradía la cantidad de personas que pone en la calle el miércoles santo y su rico patrimonio humano que sobre todo es lo que consideramos lo más importante pues necesita un espacio como una casa hermandad para seguir creciendo ¿previsiones para la coronación por cerrar un poco ese tema? todavía no hay pues no tenemos mira como he dicho antes finalizamos en junio del 2024 ese proceso de obra social y de formación y una vez que terminemos pues le presentaremos al obispado pues nuestro dosier de que hemos cumplido con todos los requisitos que nos exigieron y hemos cumplido pues esa parte del proceso y ya es pensada que ello nos diga hombre es cierto que es verdad que muy de seguida pues tampoco es verdad porque las arcas de la cofradía pues necesitan recuperarse un poquillo pero vamos un par de años a lo mejor 2026 no sería una fecha muy lejana de seguir soñando y ya después que sabemos que están las dos próximas que son Divina Pastora y el Carmen de Marbella que son inminentes y ya la siguiente que única que hay en proceso de coronación canónica es la nuestra por cerrar rápidamente como hemos hablado de la coronación de ese aniversario de la fusión ¿cuál es el siguiente acto? porque he visto que tenéis un almanaque bien, bien nuestras mujeres y maridos de miembros de la junta están muy contentas prácticamente todo el día y a todo ello pues como yo digo el día a día de empezar ya con los repartos de túnica y tallas y reuniones bueno pues ahora mismo tenemos una exposición en el museo de Semana Santa que es muy curiosa porque hemos querido que haya esté expuesto todo el patrimonio de la cofradía que es muy difícil de ver un miércoles santo en la calle a expensas de los tronos y que bueno pues también hay una parte dedicada a la historia cosas curiosas como por ejemplo documentos cuando se le otorga a la cofradía el título de pontificia en el año 91 la recuperación que es de las primeras cofradías pontificias de la provincia de Málaga una parte de la que era la cofradía de excombatientes porque la de la Virgen de los Desamparados estaba asociada a este gremio la del Cristo a los Labradores entonces por ejemplo hay gente que le llama la curiosidad que las ánforas de los años 50 fueran restos de balas de la guerra civil de la Virgen y ahí están y están grabadas y demás tenemos bueno hemos querido hacer este año coincidir el pregón y el cartel con el que normalmente realiza la cofradía y es verdad que al cartel hemos querido dar un giro este año por la efeméride que fuese especial y lo ha realizado Francisco Naranjo y es un cartel distinto a todo lo que llevamos haciendo durante 34 años ya y bueno lo que es se ha hecho un logotipo de José Carlos Torre que es el que nos va a acompañar durante todo este aniversario y en particular pues es verdad que queríamos poner en valor la historia de la cofradía entonces las dos herramientas que a día de hoy consideramos la Junta que eran lo más necesario pues era hacer la publicación de un libro de historia y después realizar un audiovisual sobre la cofradía a todo ello pues bueno pues decidimos prescindir que por las normas diocesianas nos podíamos ver acogida a una salida extraordinaria preferimos pues bueno que fuese una misa solemne la que recogiera este aniversario que será el 8 de junio y bueno pues como hace dos años el Señor tuvo la posibilidad de participar en la procesión magna y Dios mediante la Virgen la va a tener en dos o tres años con esa procesión queramos Dios quiera de coronación pues bueno pues hemos decidido prescindir de esa parte pues Juan Antonio muchísimas gracias aprovecharemos que estamos ahora en Precuaremba para ir a ver esa exposición y bueno nosotros nos vamos a ver este fin de semana creo que sí que nos vamos a ver este fin de semana y vamos a despartir algún rato que otro pues muchísimas gracias nosotros nos vamos a ir ahora como siempre a esa agenda de Antequera porque después ya saben nos vamos a ir después hasta el puerto de la Torre pero antes a Antequera este domingo de 12 del mediodía a 2 de la tarde tendrá lugar la bendición de animales con motivo de la festividad de San Antonio Abad en el atrio de la Iglesia de los Remedios organizado por la esclavitud de los Remedios patrona mariana de Antequera a la 1 del mediodía se desarrollará la Santa Misa además este domingo la cofradía de abajo celebra la festividad de la Virgen de la Paz será con una eucaristía que tendrá lugar a la 1 del mediodía en la Basílica de Santo Domingo posteriormente el próximo miércoles día 24 de enero jornada de la festividad litúrgica el templo permanecerá abierto de 6 de la tarde a 10 de la noche para poder venerar a la Sagrada Imagen antes este sábado la Hermandad del Rocío de Antequera ha organizado un viaje al Rocío que saldrá a las 8 y media de la mañana desde la Plaza de Toros y el regreso desde la Aldea Almonteña está previsto a las 5 de la tarde el precio es de 20 euros para hermanos y 23 para acompañantes y en Casa Bermeja durante este jueves y sábado a las 7 de la tarde continúa el triduo en honor a San Sebastián patrón de la localidad además este domingo a las 12 del mediodía se desarrollará eucaristía en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro a las 2 y media de la tarde degustación de migas y mosto y amenización a cargo de la panda de Verdiales Arroyo Conca de Comares y a la 1 del mediodía tendrá lugar la procesión acompañada de la banda municipal de Casa Bermeja la banda de cornetas y tambores nuestro padre Jesús Nazareno de Almogía y la panda de Verdiales Arroyo Conca de Comares Pues como les decíamos nos vamos a ir ahora hasta el puerto de la torre que también están bueno preparando todo todo ese peregrinar porque tienen un maravilloso peregrinar acto y culto con motivo del 75 aniversario fundacional aquí el teniente hermano mayor nos ha traído a la mesa unos buenos trísticos que me imagino que inundarán las calles de Málaga en estos días Antonio de la Rubia buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Vicen Muy buenas Buenas noches Te digo ya Vicen como si te conocieran en la casa Vicen Gallardo Muchas gracias por la invitación como siempre Bueno contadnos porque además últimamente hemos visto estos días que no vais a poder pasear por Callelario porque hay una pasarela de moda Sí bueno no tenemos suficiente clamu Por Dios no digas Bueno es de todo conocido que la pasarela que se celebra anualmente todos los septiembre pues bueno cae en esa fecha que planteamos nosotros nosotros en verano desde el ayuntamiento nos adelantaron que había posibilidad de que se adelantara la fecha de la pasarela entonces entre esa filtración y que bueno el fin de semana de la peregrinación perdón de la extraordinaria coincide con la festividad de nuestras imágenes pues vimos oportuna esa fecha ya más adelante con el trato con las autoridades pues nos informaron de que no de que se mantenía esa fecha y claro ya con toda la agenda cerrada en catedral con todo prácticamente todos los actos cerrados nuestros pues mantuvimos la fecha pero buscamos otra alternativa de ahí que el pasado lunes anunciamos que la salida de la extraordinaria será de la casa mandada del amor y el encierro pues será en la congregación de Mena lo importante es que vais a la catedral eso es lo importante el bajar a la peregrinación tiene un doble motivo el motivo principal es porque Herrera Oria fue quien nos dio el título de sacramental en el año 49 y ese es nuestro principal motivo y aparte también hacerle rendirle homenaje a Nicolás Montero Esteve párroco del puerto de la torre y principal impulsor de la parroquia después de la pojerra y fue quien más dinero recaudó en aquella época después de una pojerra para poder terminar el templo y ambos dos están enterrados en la catedral y rendirle homenaje en este 75 años de hermandad pues nuestra principal nuestro principal motivo de bajar al centro ¿Cómo se os ocurre esto de la peregrinación? porque bueno aquí otras veces hemos estado hablando de que no se es una cofradía agrupada pero prácticamente como si para los malagueños como si lo fueseis porque la semana santa casi que empieza tanto en Churriana como en el puerto de la torre llega un 75 aniversario y eso que siempre se haya dicho bueno si esta gente bajase alguna vez al centro ¿cómo lo harían? y habéis hecho un sujetame el cubata nunca mejor dicho de vamos a hacer una preeminación por diferentes parroquias de Malgastro y ahora a la catedral pues bueno claro entendemos que esta fecha era un reto para nosotros porque bueno entendemos que que no todos los días se cumple 75 años y más con las con las circunstancias que tenemos nosotros de no estar agrupados de la dificultad y sobre todo de la del barrio que tenemos ¿no? y de un poco el conjunto de todo ¿no? de un poco de la Malagofrade y sí que es verdad que cuando nos sentamos pues casi casi hace dos años a plantear el dosier y las actividades a realizar pues en una de estas pues se nos ocurrió esa idea de esas misiones ya que es inviable pues desde el puerto bajar al centro en una procesión pues bueno quisimos recrear ese camino a la catedral y creo que de la mejor forma posible yendo un poco procesión es decir, perdón peregrinación por peregrinación por todas las iglesias que van por el camino de Antequera hasta llegar a la catedral creo que ha sido todo un acierto creo que ha sido muy buen acogido por parte de todo el mundo y la verdad que con muchísimas ganas de vivir esa experiencia porque no solamente es con esa feligresía es al final con todas las hermandades que tendremos trato salid desde el puerto de la torre pasáis por Colores Santienés camino de Antequera Santa Rosa de Lima luego pararemos en la amargura San Pablo Santo Domingo San Juan y ya para finalizar la catedral que sería la última la última parada son siete paradas en relación a un sextenario por así decirlo de los dolores es decir lo que quien lea el dosiero lea el trístico un poco ese informe de los actos al final va todo muy hilado todo con mucho sentido todo con mucha relación de nuestra historia y la verdad que bueno estamos muy orgullosos de lo que vamos a vivir todos porque esto obviamente no solamente para nuestro barrio que van a ser los primeros en disfrutarlo sino para toda la mala gofrada como siempre y ese sextenario como lo voy a usar esas siete estaciones por así decirlo como las voy a realizar pues eso es verdad que todavía como estamos estamos a tope también y desbordados con la cuarema pues ya iremos pues más cercana a la fecha a esas paradas pues hablando con las parroquias con los párrocos con las hermandades y lo iremos organizando eso entendemos que previo los días previos a eso pues lanzaremos toda la información que se hará porque en cada parroquia entiendo que haremos diferentes cosas diferentes actos con las diferentes hermandades y bueno obviamente animar a todo el mundo que de cada barrio de que pisamos pues que sean partícipes y el día grande va a ser el 14 de septiembre ¿no? sí el 14 de septiembre es uno de los días importantes porque nosotros el 75 aniversario lo alargaremos seguramente hasta el año 2025 con la edición de un libro para culminar este aniversario pero obviamente el día 14 de septiembre es el día más fuerte del aniversario donde estaremos por el centro y la verdad que ¿tenéis ya definido más o menos un itinerario? no todavía ¿no me gustan las cofras de la banda? ese tipo de cosas es complicado es complicado perdona que te corte pero es complicado porque ahí estamos ya hemos mantenido dos reuniones con distrito centro y la verdad que es complicado porque en cuanto vamos a entrar por una calle hay un cable tenemos una dificultad que nuestro Cristo es muy alto bajamos con el trono de Cristo que está en proceso de restauración con la Virgen San Juan un carvario y la altura del Cristo nos limita mucho el pasar por ciertas calles entonces es verdad que cuando llegamos por un lado no por aquí no por allí y bueno ahí vamos estamos trabajando en ello y encima lo encontráis la pasarela en medio no es la primera vez acuérdate la coronación de la amargura si no os acordáis que coincidía con creo que era la apertura del Museo Picasso que había un concierto de estambao y estaba también un espectáculo de la Fula de Albao estaba por allí en la equitativa exactamente no nos ha preocupado tanto al final pasar por callelario entendemos que nosotros no si es solamente para poder acceder de un lado a otro es la incomodidad más que nada la gente hoy no vais a pasar por callelario vamos a la catedral por donde accedamos da igual nosotros vamos a la catedral nuestra idea era que nuestras imágenes pudieran entrar a la catedral y bueno pues entran y salen y ya está ya tiraríamos por una calle si no por otra y al final la gente la gente del puerto ese día van con nosotros vamos arropados sabemos que vamos el cofrade de Málaga porque el cofrade de Málaga lo está esperando porque el viernes a lo mejor hay mucha gente que no llega hasta el puerto de la torre si pero el cofrade de Málaga sabemos que nos están esperando porque son miles de personas las que se ponen en contacto con nosotros a través de uno de otro de grupo y preguntando y que día vas y que banda vas y no llevamos un año y pico aguantando información lo cual quiere decir que tenéis un grupo muy cohesionado que no se le va a la boquilla eso es ver el lado bueno si, si, no, no eso es buenísimo aparte de lo que es la procesión y esa peregrinación que vais a hacer desde el puerto de la torre tenéis aquí estoy viendo un montón de cosas charlas formativas presentaciones de azulejos cartel contanos un poco todos estos actos que tenéis hasta que lleguemos con el tema de los azulejos os puedo adelantar bueno vamos a presentar varios azulejos el primero de ellos en plena avenida Lope de Rueda bueno calle Lope de Rueda donde se situaba la primera capilla de la Virgen de los Dolores que llegó al puerto de la torre en el año 1887 entonces allí va la primera devoción mariana en el puerto de la torre primera Virgen de los Dolores allí va un azulejo con memorativo de esta virgen posteriormente tendremos uno en la puerta de la cazarmandad hacia Herrera Oria orientado a Herrera Oria por el título de sacramental a la hermandad después tendremos de la primera salida de la Virgen la Virgen Antigua Nuestra por nosotros por la patrona del puerto la Virgen que procesionó hasta el año 93 y conmemorando su primera salida que fue en el año 44 y bueno ya después pues en la avenida Andersen una de las avenidas principales del puerto Boca Calle de Lope de Rueda donde se encuentra el centro de salud y tal pues allí irá otro azulejo conmemorativo del 75 aniversario porcelano se tiene que estar encantadísimo con vos la hermandad es verdad que el puerto de la torre no deja de ser una barriada muy atípica del resto de Málaga y es verdad que vamos a cualquier pueblo a cualquier sitio vamos a cualquier sitio y es verdad que el puerto de la torre carecía de ciertos rincones con encanto y hemos dicho pues la nuestra pues la vamos a poner nosotros vamos a poner el encanto el encanto cofrade nuestro amigo Leiva tiene que estar dando un voltereta con lo que le gusta nos quedan muy poquitos minutos algo que me podáis avanzar de cuaresma aunque nos volveremos a ver en cuaresma bueno pues el 24 de febrero bueno el 23 tenemos la primera charla del 65 aniversario y el 24 de febrero pues presentaremos el cartel del Viene Dolores que lo ha realizado Pepe Palma y la pregonera es para los más saboridos este año este año la verdad que hemos tirado la casa por la ventana con los protagonistas porque también el cartel del 65 aniversario es Pablo Cortés del Pueblo y la que lo presenta es Karis Ledesma es decir que el nivel la verdad que lo hemos puesto el listo es muy alto y sobre todo nosotros súper orgullosos de que nos acompañen y es verdad que la novedad más importante para el Viene Dolores es la restauración del Cristo del Man de Caridad que la primera fase ha estado terminadamente completa está ya en los talleres de Raúl Trillo y Salvador Lama y si Dios quiere pues lo veremos en Viene Dolores en un estado muy avanzado y muy diferente a lo que hemos acostumbrado a ver durante muchísimo tiempo bueno pues nosotros para no faltar nuestra cita es el viernes estaremos también por allí porque ya sabéis os habéis hecho vuestro hueco en esta casa y en ese viernes y empezar la verdad el cambio de lo que es la capital y irse al puerto de la torre que es como más como más genuino todo pues la culpa la tiene él que desde el primer día tenemos que ir a puerto de la torre tenemos que ir a puerto él es el gran agradecido agradecido siempre de vuestra atención pues muchísimas gracias nos vamos a ver en cuaresma y bueno que sigáis trabajando porque vamos esto es un nivel no te pregunto ni de las barras ya no te pregunto ni de las barras de verano no no las barras de verano no que tuvimos hace 10 días la barra de verano tuvimos una 10 días con el tiempo que hace casi casi verano nosotros nos vamos a ir a publicidad despidiendo a nuestros amigos de los dolores del puerto de la torre y vamos a volver con más artistas con José Antonio Jiménez ¡Gracias! Último bloque Último bloque para terminar este primer miércoles de este año donde hemos vuelto con guión y nos acompaña un artista un pintor un cartelista un amigo Buenas noches José Antonio Buenas noches Raquel José Antonio Jiménez ¿Vale? La pregunta de rigor toca ¿Qué te ha parecido el cartel de la Semana Santa? A mí me ha parecido fantástico o sea no entiendo lo que se ha formado porque además es un cartel que suele ser vamos que la primera impresión que lo vimos también recuerdo a María Era ¿no? mandamos un recuerdo a María en la presentación del cartel y me parece muy elegante y muy agradable muy se supone que al gusto del pueblo y sin embargo bueno pues ha creado como cierta contradicción pero vamos que a mí me parece un cartelazo Tú de eso sabes un poquito ¿no? Sí un poco Un poquito de contradicción un poco mucho Pero a la vez ¿qué pasan estas cosas? Cuando cuando alguna parte del público no le gusta o considera que no es un cartel como artista vosotros os reafirmáis en el sentido de que habéis sido consecuentes con vuestros sentimientos con vuestra forma de expresaros y así os hacéis como más fuertes ¿no? Hombre por supuesto mira yo después de lo que se formó en el 2019 que ni me arrepentí en su época ni me arrepiento ahora o sea yo fui consecuente con lo que hacía y para nada esperaba uno una polémica eso ya después y además fíjate este año yo creo que Ángel tampoco se la esperaba o sea que que son cosas como que te llega hay que dejar pasar el tiempo o sea uno vuelca muchos sentimientos y al fin y al cabo pues opinar puede opinar todo el mundo pero al fin y al cabo bueno pues es el profesional cuando uno se lo da el cartel bueno pues ya lleva una trayectoria y es la agrupación la que confía en tu trabajo hay que indagar un poquito el trabajo de cada autor entonces a mí en este aspecto Ángel pues ha sido fiel a lo que él venía haciendo que ya le hemos conocido varios carteles bueno aquello crea una controversia que después hay que mirarla en el tiempo si una cosa me he dado cuenta es que no se puede convencer a nadie o sea además que ellos se cierran en bloque ni escuchan ni atienden es feo es feo es feo es horroroso no me representa sin embargo hay que dejar de pasar tiempo y sobre el cartel de 2019 por hablar ahora mismo lo que ha salido pues fíjate que hay que hacer yo fíjate que nadie me preguntaba eso en los programas de televisión un estudio sociológico si es verdad que el pintor no el pintor sigue teniendo el mismo trabajo que tenía hace unos años pero el cartel ha cogido vida propia o sea así se marca un antes y un después y unas tendencias entonces el hecho de una pared el hecho que no he inventado nada pero bueno simplemente era otorgar bueno al cartel pues lo que mi sentimiento o sea yo ya no vale que dijera hablar de un poema de Rosalía de Casta hablar de la resurrección de la mujer no importa aquello ya era feísimo porque tenía un grafiti una tipografía y después tú tienes que ver bueno pues a partir de ahí pues lo que ha conllevado eso a otros artistas y carteles que hay hoy en día que no se hubiesen aceptado sin aquella primera fase que fue en el 2019 claro los guantazos me los pegué yo por decirlo de alguna forma alguien tiene que ser pionero y bueno yo no lo hice tampoco esperando lo que se formó pero después bueno si que te encuentras tú como tú dices no se hubiese entendido por tal cartel ni tal otro ni el de tal ciudad ni el de tal artistas nuevos los aerógrafos los grafiti los fotógrafos nos retiramos hacemos fotos desde otros ángulos y todo eso vino a partir de bueno pues de llevarme yo el primer guantazo precisamente hablábamos a principio del programa que a fuerza de tener unos carteles que son originales e innovadores estamos haciendo una forma muy diferente de ver la semana santa y eso a fin de cuentas estamos educando a los ojos a los que se quieren dejar educar entre las que me encuentro para ver las cosas de otra manera y estábamos hablando de esos de los que habéis venido antes también antes habíamos estado hablando con él de Toral de aquel de las maletas aquello yo me acuerdo que en su día fue también una cosa fuera de tono siempre pinta maleta claro fue fiel a lo suyo Jaime Rieswagen fue fiel a su trabajo cuando Picasso o sea cuando aquello que se hizo con el dibujo de Picasso el mismo Eugenio Chicano o sea cuando pintó la Virgen de Gracia que él intervino también en su día en directo también a defensa de mi trabajo y también dijo que fue muy muy criticado en aquella época él decía que pegaban papelitos ¿me entiendes? claro ya estamos en la época de las redes sociales donde el Twitter el Instagram se accede rápidamente y tú expresas tu opinión y hace mucho bombo todo el mundo puede opinar el peso de la opinión de todo el mundo no es igual o sea si es verdad la Semana Santa es para todo el mundo pero no es lo mismo el entendido de arte el catedrático el cartelista el publicista que hable que a lo mejor una persona que simplemente lo que se espera es la imagen icónica de tal elemento con tal elemento y así hasta la infinidad o sea que también nos adaptamos lo que tú decías de decir tú bueno la Semana Santa va progresando también o sea no tenemos las casas hermandad bueno antes no había casas hermandad ya no tenemos los tinglados las casas hermandad antes era como un cierto gusto ahora ya al fin y al cabo pues van todas en corte contemporáneo y entonces al fin y al cabo se van las marchas tampoco las marchas de música antes que tenían que eso lo vivió yo en las estéticas en las imágenes también van cambiando o sea que todo se produce una evolución y yo creo que Málaga en el mundo de la cartelería pues siempre ha ido por delante o sea todo esto que no sé por qué se hace tanta candela o sea si tú miras hacia atrás nosotros siempre hemos sido pioneros en meter esa cosa contemporánea o sea dentro de cada estilo que a lo mejor hay veces que ha sido más figurativo otras veces que ha sido pues bueno pues tiene un poco más pero es que yo entiendo también un cartel abstracto ¿por qué no? o sea este año cuando tú dices el cartel es una escultura y bueno lo novedoso cuando se habla como casi una cosa muy contemporánea contemporánea es porque está realizado en estos días pero de vanguardia yo no lo veo de vanguardia o sea es una yo veo ahí las esculturas de Mariano Benyure o sea yo ahí mirando yo me acuerdo de una exposición que hubo aquí en el restaurado que venía un monaguillo que se estaba quemando de Mariano Benyure y otro que está soplando y te estoy hablando de finales de 1800 y la escultura de Adrián es contemporánea pero toma como modelo ese romanticismo entonces tú dices bueno tampoco es una vanguardia o sea que al fin y al cabo yo recuerdo lo estaba comentando te acuerdo Raquel durante la presentación del cartel precisamente estábamos con Eduardo Nieto con el compañero y tal cual salió el cartel nos estaba mostrando fotos y pensaba mira esto está esto siglo XIX esto está en el museo esto de Simonet nos estabas enseñando el montón de influencias que había sobre el cartel incluso algunas cosas que también la vimos en la intervención que hizo en La Piedad en su momento cuando hizo el verbo encarnado está inspirado en lo que es el ayuntamiento la casa consistorial de Málaga que ahí ha tomado un poco los carteles los colores yo es que tampoco no veo ese revuelo y como tú bien dices aquí en Málaga tú te pones a mirar los carteles de los años 20 años 30 años 40 y en muchos carteles muy novedosos muy innovadores que no tienen nada que ver con ese costumbrismo que a lo mejor nos dejamos traído aquí a escena yo veo que Málaga ha tenido carteles no violentos porque cada uno tiene pero sí que puede a lo mejor más el revulsivo que este yo nada más que se descubrió lo primero que dije digo es un cartel muy elegante porque me da esa elegancia después ya se escucha la explicación de manos de Raquel y del propio autor y tú dices bueno pues que se inspira en el ayuntamiento y digo bueno no sé vamos yo me lo esperaba y digo es un cartel que va a gustar a todo el mundo o sea además es la escena de niños o sea que tampoco sé porque se dice no me representa mire usted donde aparezca la palabra Málaga ya me representa a mí o sea que me da igual de hecho mira yo siempre hay un autor aquí en Málaga hemos tenido buenos autores de vanguardia y yo me he quedado con las ganas que Enrique Brisman pintara un cartel de la Semana Santa ¿por qué no puede ser una pintura de Enrique Brisman un cartel de Semana Santa? pues se lo va a perder la agrupación y los malagueños o sea ¿por qué no? o sea ¿qué es lo que pretende que aparezca en un cartel? un cartel puede aparecer otras cosas mira uno de los comentarios que yo oí del cartel que ese me hizo gracia dice no es cartel es cartela ¿y por qué no puede ser una cartela un cartel? o sea cualquier fragmento cualquier cosa el cortejo de monaguillo además sale en todas las cofradías que pueden salir para el corpus para otra sí pero bueno en toda cofradía es una cosa además que es el cartel de todas las cofradías todas si hay algo que se repite que sale un cortejo de monaguillo pero vamos que podría haber cogido cualquier otro fragmento o ninguno simplemente pone Semana Santa Málaga y él ha expresado pues como él ha entendido o sea que es su trabajo ¿tú cómo estás de cartel este año? pues mira este año tengo algunos ¿se pueden decir algunos? sí se pueden decir tres que tengo o sea los tres que tengo pues el primero que se presenta el día 9 es el cartel de la salud el 9 de febrero el 9 de febrero el cartel de la cofradía de la salud después a la otra semana justamente creo que el de la salud caen viernes al otro viernes se presenta el cartel oficial de la semana santa de Benalmádena que este año corresponde a la cofradía del Nazareno o sea en Benalmádena pues se van se van intercalando cada uno hace su cartel pero uno de ellos de la cofradía que van por turno es el oficial este año en Antiguenas hace algo parecido también pues este año le corresponde a la cofradía del Nazareno y la Virgen de los Dolores y después el último que se presenta es el cartel de Zamarrilla que es a la otra semana el sábado entonces y hay más cositas que se pueden decir cositas que se pueden decir pero que no se pueden dar siempre hay algún encarguillo cualquier cosa a lo mejor de regalito y si no pues ya hago mi producción que no solo uno vive de la cartelería y de la Semana Santa es verdad que es como el groso que siempre se me pide el arte sacro o la cartelería pero uno hace de todo de paisaje retrato lo que quiera y en la parte civil ¿qué es lo que tienes preparado? ¿tenes alguna expo? ¿estás preparando? ahora mismo nada ahora mismo he estado pues bueno me llamó la atención para estas navidades y he estado preparando como una colección de flamenca folclórica de famosas que me llamaba la atención el personaje de Lola Flores tengo muchas ganas de pintar Rocio Jurado a personajes pero que eso ha sido una cosa personal de decir bueno pues muchas veces nos dejamos una cosa son los encargos y otras veces bueno pues me apetece pintar me apetece hacer ya está después cuando uno un bloque pues veremos a ver si hacemos una exposición yo estaría a lo mejor organizar una exposición por darle un poco una vuelta de artistas que relacionamos vitalmente con la Semana Santa haciendo cosas que no tengan nada que ver con la Semana Santa con otro tipo de temática José Antonio cuando hiciste el cartel recuerdo que en las entrevistas decías que tú no buscabas la polémica te molestaba mucho esa palabra la polémica no, no te creas yo cuando pinté el cartel mira yo cuando lo hice que al fin y al cabo mira bombardea a un autor le bombardea muchas ideas o sea es una cosa que se espera con mucha ilusión pues yo siempre decía José Antonio ¿cuándo vas a pintar el cartel de la Semana Santa? la gente lo preguntaba digo mira hay dos formas de pintar el cartel de la Semana Santa una es que te lo encargue y pintar el cartel de todos y otra es va a ser mi camino que voy a pintar todas las cofradías digo y no me viene el oficial digo porque eso nunca se puede esperar y es verdad que ya tenía un gran número de carteles de muchas cofradías total que cuando ya te encargan el cartel oficial pues ahora te paras tú y dices bueno ¿qué hago? ¿cómo lo enfoco? o sea siempre hay el autor te digo yo lo que pensaba en aquel momento siempre hay caballos a favor o sea depende de quién tú pintes pues tú sabes que te vas a llevar más a la gente de calle simplemente por la devoción de la imagen lo que represente y entonces yo tenía claro una cosa es que tenía que salir mi Virgen de los Dolores o sea yo soy cofrade por ella y o sea que es que hay mucha gente que no lo sabe tú dices que soy hermano de la cofradía soy el vestido de la imagen soy el que le pone las flores y tú dices bueno si yo lo que conozco de cofradía más es por ella o sea aunque mi primera cofradía fue la salud que por eso este año me hace mucha ilusión también pintarla y entonces digo bueno era darle vuelta a buscar y claro a mí aquello me alumbró pues un poema que yo lo decía en su día de Rosalía de Castro el poema Negra sombra poema y más que aquello yo lo expliqué y a nadie le interesaba por eso te digo que no se trata de convencer a nadie o sea que aquello era coger la explicación y la postre de la basura porque eso no va a importar la basura tú dices ahí hay un graffiti y eso es horroroso y ya está no importa lo que tú cuentes de la obra que muchas veces tampoco hay que contar o sea siempre se dice que la obra se tiene que vender por sí sola pero bueno al fin y al cabo es decir era título pero es que lo del poema es muy bonito claro no era título claro yo me esperaba ahí una contradicción porque jamás había hecho un performance en una presentación del cartel de la Semana Santa y tú decías bueno ahora qué pensarán la gente cuando se apaga la luz se enciende tú ves una llama y sale Lucas Sal cantando en gallego era lo que yo me esperaba que decía bueno es que esto no se ha visto aquí nunca una cosa de esta es el momento de la presentación no porque en la calle se ve claro totalmente en la calle se ve de todo a mí que me vas a contar y a mí que me vas a ver lo que veré en la Virgen de los Dolores cuando has dicho luz Casal me he acordado muchas veces de estar callejeando por las calles del Perchil y de encontrar esta luz Casal con Antonio Banderas y con su marido viendo precisamente la cofre de Dolores del Puente muchos años muchos años en épocas más buenas y en épocas más malas y además que no las hemos encontrado muchas veces de hecho pues mira hizo que luz se hiciera hermana de Dolores del Puente pero bueno él siempre veía y además de forma no mínima en algún portal estaba metida a luz en el Perchil entonces bueno a mí era lo que me violentaba pero yo era al fin y al cabo que era otra cosa darle más vuelta a un simple cartel o sea eso te viene una vez en la vida o bueno alguna vez te puede venir y dos yo no sé si Rebello lo pinto dos veces me parece pero que aquello decía yo digo bueno para mí era un poema muy especial el poema Negra Sombra que no lo escribe Rosalía de Castro por esos derroteros pero sin embargo para mí era una oración a mi Virgen de los Dolores era mi Negra Sombra y yo tenía que ponerle color a aquello simplemente entonces era como ilustro como hago y simplemente era un cartel donde tampoco fuera un cartel del Lunes Santo tenía que aunar toda la Semana Santa bueno pues ya busé yo hablando de la sombra hablaba de la luz para que venga la luz tiene que pasar la sombra hablaba de la importancia de la mujer y de hecho hice protagonista Málaga es pionera también en la incursión de la mujer en la Semana Santa y este cartel estaba dedicado a tres personas tres mujeres que era Rosalía de Castro una poeta del siglo XIX a Lucas Sal y a la Virgen de los Dolores ¿cómo se fusiona eso? ¿cómo se hace? ¿y sale un cartel? eso fue lo que salió entonces bueno pues era un muro un muro muy Málaga para mí ese cartel era muy Málaga era muy lo que yo conocía es que es el entorno de Santo Domingo claro el entorno de Santo Domingo la lagunilla es que Málaga no solo es que Málaga está preciosa ¿entiendes? pero nuestra Semana Santa también es eso o sea estaré yo acostumbrado a venir a aparcar el coche meterme en la plaza imagen cruza para el descampado los descampados los ya y tampoco es la parte fea donde vive un gran número y al fin y al cabo es donde la Virgen la gente espera en las imágenes no simplemente se espera en la Alameda que es preciosa pero ya la han pintado muchos autores o sea que yo no era tampoco sacarlo feo de Málaga para mí es lo que yo estoy acostumbrado ¿y todo aquello te cambió? ¿aquello me cambió? no aquello no me cambió lo que me cambió es que ahora todo el mundo me dice el polémico artista ya haga lo que haga trae una polémica y tú dices bueno ya es que esto haga pero bueno es que me da exactamente igual o sea es verdad que yo cuando aquello yo estaba cuando se presentó el cartel mi temor era quizás por el presidente se unieron muchas cosas en aquella época también se unieron todos los factores había un cambio de recorrido oficial estaba vamos yo me acuerdo de la presentación en el Echegaray llegamos lo primero que era un abucheo antes de presentarse el cartel ese fue ese fue mi gran aplauso el llegar una cosa única en la vida que yo que culpa tenía de aquello tampoco o sea que y ya se coló la dimisión del presidente que dimita que si no sé cuánto que tal entonces yo en aquellos momentos como yo no estaba acostumbrado a eso y yo creo que tampoco había ocurrido eso nunca si el desagrado a lo mejor con ciertos carteles pero esa repercusión digo a lo mismo van a retirar el cartel o van a pedirle al presidente pero yo estaba convencido bueno me dijeron de todos los insultos que muchas veces no se debe llegar el insulto si se deben de respetar las opiniones pero como yo decía de bueno pues si a ti no te gusta si algún año tienes la suerte que te lo encargas haz lo que te dé la gana y esperemos que tengas la suerte de que gustes o sea que que al final caos te dice a ti no te gusta como me decía a mí bueno pues a mí si me gusta y como me tocaba pintarlo a mí pues yo he hecho lo que he creído conveniente y no porque no guste sino desde el corazón desde lo que yo sentía y después de esto coges fuerza y haces lo de la esperanza de Triana que es como claro ahí no se dijo nada hice yo un homenaje a Málaga ¿me entiendes? a Málaga entre otras cosas hemos visto el vídeo lo tienen los compañeros pues ahí claro además fíjate que ahí no conocía yo a nadie simplemente recibo yo una llamada pues mire usted soy el hermano mayor de la esperanza de Triana y entonces bueno pues también las mentes pensantes que creo que es la primera vez también que se añade un QR estamos acostumbrados con esto del COVID porque además fue el año del COVID de verlo en las cartas verlo en los establecimientos pero en los carteles no tenían QR entonces bueno pues lo primero que se me ocurrió fue pues hacerlo en cobre o sea que es una cosa que es muy clásica es antigua pero sin embargo ya no se pinta tanto sobre cobre ¿el por qué? bueno pues tú indagas un poquillo y tú dices Triana pues tierra la cava los gitarnos el color del cobre y es un metal que bueno puede oxidar en azul puede oxidar en verde entonces digo bueno un metal que puede oxidar en verde que maravilla y digo bueno y parte de la oxidación la puede procurar el agua del mar o sea que allí la capitana la de los mareantes y digo bueno pues vamos a darle un homenaje hizo un homenaje por una parte al mundo del toreo que también tuve yo ahí que empezaron intentaron de decirme digo mire usted yo no soy ni taurino ni antitaurino estamos en una hermandad taurina y por lo tanto los represento así de esta forma y al copo de Málaga ahí no hizo Málaga nada de beneficio muchas veces cuando se habla es a lo malo vamos a matarlo aquí cuando tú dices bueno tú dices mira un pintor malagueño pinta para Sevilla y hace homenaje en la playa de la Malagueta esa noticia me quedé con la gana de escucharla pues bueno ahí también se pintó a dos caras además que tampoco es muy usual hace un cartel a dos caras y bueno la verdad porque tengo buenos recuerdos o sea ahí me pilló también Filomena que no se secaba la chapa de cobre yo como siempre pero bueno la verdad que que bueno he podido pintar la esperanza de Triana pues ahora vamos a seguir hablando contigo pero nosotros nos vamos a ir ahora a ver una exposición porque nuestro compañero del manaco que ha tenido unas poquillas de vacaciones se ha ido hasta Sevilla precisamente y ha estado en la exposición de Pedro Roldán y nos ha dejado unas imágenes la ciudad de Antequera está muy presente durante estas semanas en Sevilla en el Museo de Bellas Artes donde hasta el próximo 10 de marzo se puede visitar la muestra especial con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Pedro Roldán artista que aunque nacido en Sevilla era hijo de padres antequeranos el carpintero Marcos Roldán y su esposa Isabel de Nieva con quien regresaría pronto durante gran parte de su vida a la ciudad de Antequera llegando a ser un máximo exponente de la escultura barroca española de la segunda mitad del siglo XVII y compartiendo un gran legado una muestra organizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que está compuesta por hasta 44 obras entre las cuales se muestran también dos de sus hijas Luisa Roldán conocida como la Roldana así como la imagen de Santa Catalina de Alejandría datada en 1693 y que habitualmente podemos encontrar en la iglesia de San Sebastián de Antequera para visitar la exposición es de entrada gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea Bueno José Antonio supongo que nos veremos por lo menos los carteles los vamos a ver conforme vayan saliendo a ver si podemos hacer una mesa de tertulia que quiero sentaros aquí grande figura de todas maneras a pesar de que ha costado llegar agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno nos queda prácticamente despedirnos pero a lo mejor no sé creo que ¿Globo? Sí, sí ¿Aquí has pedido un globo? Sí, sí pasa, pasa Me han mandado aquí a que traiga folio paquete para Fran esto es ¿Fisco Moralela? Sí, sí folio Esto es folio ¿Cuántos va a querer? Me hace falta por lo menos tres paquetes Una impresora Tres paquetes Yo te voy a dar a cuatro Por si acaso Y mira ya que me queda uno te lo voy a dejar porque creo que que te va a quedar una presentación del cartel de cautivo muy bonita Estupendo Y muy densa ¿Vale? Por si ustedes no lo saben Enhorabuena, picha Por si ustedes no lo saben el sábado el señor Moraleda va a presentar el cartel del cautivo que es obra de Casermeiro Ya te lo he dicho en redes disfrútalo porque el señor de Málaga es lo que tiene Bueno, el señor y cualquier otra imagen pero evidentemente hay cosas que a una le tiran no puede ser de otra manera y ya que nos hemos despedido que sea usted bueno yo se la tendría que hacer de alguna manera Dígame usted con qué nos vamos Yo ya me voy y nos vamos y guión hoy con la promo que ya está aquí está aquí al lado ya Bueno, y además tenemos un concurso Sí, sí, un concurso Bueno, si quieren participar ya lo hicimos durante el pregón les vamos a poner una cuestión en redes sociales ustedes contestan y participan para ganar dos entradas para Magna Así que de gusto y paso que nos dos nos vamos ya Nos vamos ya Pues el día 3 que está aquí a la vuelta de la esquina 3 de febrero La Magna El mejor concierto de música cofrade en Málaga Les dejamos hasta la semana que viene Muchísimas gracias Buenas noches Adiós Málaga 3 de febrero Plaza de Toros de la Malagueta Vuelve Magna La música de la pasión Tras su espectacular estreno el mayor espectáculo de luz y sonido cofrade regresa en 2024 Rosario de Cádiz Pasión de Linares La sentencia de Jerez Tres caídas de Triana Las cigarreras Y las bandas del Carmen Cautivo Esperanza y Arriate Málaga 3 de febrero La Malagueta Vuelve Magna La música de la pasión Con la colaboración de la Junta de Andalucía Diputación y Ayuntamiento de Málaga La música de la Junta de Andalucía